Pues ya lo habéis visto, vamos a hablar de libertad de expresión, si hay libertad de expresión en España, eso es lo que vamos a debatir, o si por lo contrario empezamos a notar que estamos muy controlados, rollo como el show de Truman que nos están viendo por muchas cámaras, pues por ahí van los tiros. A esa hora, sí. En fin, que para debatir este tema tenemos hoy a Sonia Sierra, segunda de, ¿no? Sí. Número dos de Ciutadans Barcelona, tenemos también a Úrsula Jiménez, compañera periodista, tenemos a Carmen Hernández, coach internacional, gracias por venir también, y como no nuestra compañera de nuevo, Lisi del Castillo, que también lo es todo periodista, tiene hasta diseñadora, Dora de Rita Miller, bueno vamos cada vez, todas, hay muchas cosas, ¿eh? Tocan muchos palos. Tocan muchos palos, que es una expresión que le gusta mucho cuando yo la digo a André. Es una expresión que utilizamos mucho en este programa, sobre todo Elsa. Así que vamos a empezar, Sonia, ¿tenemos libertad de expresión en España? Sí, tenemos libertad de expresión, lo que pasa que hay que entender que mi libertad siempre acaba donde empieza la libertad del otro. Muy bien, eso lo dice mi madre, ¿siempre dices frases de mi madre? A mí me gustan mucho las frases de madres. ¿Vale? Para empezar ha estado muy bien. Pues yo creo que sí tenemos libertad de expresión, pero limitada, y sobre todo no en todas partes, ¿no? A lo mejor en la televisión es en uno de los lugares donde está, y últimamente bastante, coartada la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿no? Se ha visto un poco en el vídeo que muchos hacían el hincapié por lo que sucedió, lo de pitar en el Camp Nou en la final de Copa, ¿no? A lo mejor habría que analizar a ti, estaban pitando al rey, al himno, y por otro lado parece que nada más pitaba la hinchada cule y también había, pues evidentemente la mitad del campo que era vasco. ¿Vosotros creéis que cualquier sitio, como en este caso un estadio deportivo, es el mejor lugar para que la Copa del Rey? Antes era del generalísimo, antes era de... Es un nombre que se le ha dado. Esta copa, en diferentes países que no tienen monarquía, pues también existe con otro nombre, ¿no? A lo mejor ese sería, a lo mejor, una solución. Sí, pero el nombre no es casual, es decir, no se llama Copa de Pepito Pérez, y vaya por delante que yo soy republicana, ¿eh? Pero si tú juegas una copa que se llama Copa del Rey y este señor que es el rey va allí, yo creo que se le da un respeto institucional. Para mí es una cuestión de respeto institucional. Punto número uno. Punto número dos. Hay personas que se sienten identificadas con el himno español, es decir, las personas tienen derecho a los símbolos, ¿no? Entonces, si tú eres una persona, imagínense, un trabajador de Extremadura que se levanta a las cinco o las seis de la mañana para ir a trabajar, y se siente identificado con el himno español, piensa, y aparte a lo mejor imagínense a este señor de Extremadura que es del Barça, porque el Barça tiene muchísimos aficionados en toda España, y se siente terriblemente ofendido porque estoy de acuerdo con Úrsula, millones, no miles, millones de personas se han sentido ofendidas con eso, porque además no fue una pitada y ya está, es que los decibelios fueron equivalentes a un avión, fue una humillación, no era simplemente queremos protestar, que tampoco tengo muy claro por qué se protestaba, porque hay que tener en cuenta que este tipo de protestas se empezaron a hacer pagadas. Bueno, según más, porque toda la gente que pitó quiere la independencia, no quiere formarse de España, o no, o no, o no, o no, o no. Pero vamos atrás. Bueno, pues di que no participas, te sales de la competición y pierdes todo el dinero que vas a perder. Esta tradición de Pitar se inauguró pagada con el dinero de uno de los hijos de Jordi Pujol, y a mí me parece ofensivo que un señor que ha vivido en la abundancia sea el artífice de grandes protestas, cuando hay personas que lo están pasando muy mal en toda España y que se pueden sentir representadas por ese himno. Entonces, yo no soy quien para decir... Perdona, señora, la alusión es que acabas de hacer que fue lo del hijo de Jordi Pujol. Sí, la primera vez que se hizo una pitada, pues no recuerdo muy bien cómo se sabe, pero si no recuerdo mal, fue con todas estas investigaciones que se está haciendo a la familia Pujol, creo que salió de ahí. Resulta que esos pitos que hacen muchísimo... Pero en cualquier caso no lo podemos confirmar. Sí, 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 está confirmado. Sí, 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 eso sí que está confirmado. Lo que no me acuerdo exactamente en qué momento lo he sabido yo. Entonces, es un tipo de tradición que se inauguró con los Pujol. Entonces, a mí, que no me digan que esta gente es que está súper obrimida por la sociedad. Pero una cosa... Y si tú estás oprimido, hay otros momentos para manifestarse. Las personas que han ido a ver un partido de fútbol, han ido a ver un partido de fútbol. No tienen por qué soportar una pitada con decibelios equivalentes a un avión. Pero en el caso del rey, no opináis que... No es una opinión personal, yo lo pregunto. ¿No creéis que eso va en el cargo? Es decir, escuchar el pueblo. Si los políticos se llenan la boca del pueblo, el pueblo, el pueblo cuando hay elecciones. Pues, ahora que el pueblo opina, eso no es nada violento. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo con eso que está diciendo. Bueno, no se tiene que condenar, pero... Perdón, yo creo que la lectura no es si pitaron y cómo pitaron, sino realmente que la gente está expresando con algo que no está conforme. Que piten lo que quieran. Sí, claro, pero es la gracia. Sí, sí, que piten lo que quieran. Que sí, pues es lo que te digo. Que se vayan a la puerta de los juzgados y piten las justicias. Ya lo hacen. Yo lo han hecho. Pero que lo hacen 20. Ya lo hacen. Vale, pues aquí eran más y se animaron todos. Pero me parece penoso que la gente se movilice por el fútbol. Somos el pueblo del fútbol. Los tontitos del fútbol. Y estoy hablando aquí unos años. La propaganda barata. Hacía, queremos la independencia así, por favor, de una forma seria. No, por regalando los pitos para que la gente pite cuando sale el rey. A ver, las personas que regalaron los pitos son asociaciones pro independencia. Se supone que estaban pitando a favor de la independencia. Yo creo que lo mismo. Se supone. Todo se supone, pero no hay ti nada, claro. Karma, yo quiero saber si la gente que pitaba tenía carencias de su madre. A ver, está claro que la pitada es una frustración. Es una frustración total. Es una manifestación. Y yo, en vez de hacerlo con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con el vecino de lado o conmigo mismo, pito con todo el mundo menos conmigo. Entonces yo, por eso digo, empieza por ti. Sí, pero de todas maneras, cuando te dices hay que escuchar al pueblo, de acuerdo que escuchar al pueblo, pero escuchar de una manera razonable, con argumentos. Es decir, pitos, porque sí, a mí me parece bastante primitivo. Sí, lo es. Explica cuáles son tus reivindicaciones. Es que somos muy primitivos todavía, no te das cuenta, los políticos son muy primitivos. A lo mejor la gente lo hace porque está cansada, que de otra manera, esto da para hablar mucho, ¿no? Lo que pasa, yo de verdad insisto, es que a mí una persona que ha pagado, vete a saber cuántísimo dinero, por una entrada de fútbol, que son carísimas, que me venga de pueblo oprimido, a mí la verdad es que me ofendo un poquito. Es decir, claro que hay personas que hay oprimidas y claro que hay causas justas. Me parece que esta en concreto no lo es. Elena Antón nos molas un montón. Ella no come, no dice nada. A ver qué decís vosotros porque realmente nos sentimos libres, estamos limitados. Por ejemplo, vamos a ser más metafóricos. Hay límites a la hora de conducir. En sitios que a lo mejor son peligrosos ir tan lentos, nos ponen que tienes que ir a 40, 50, 60. Vayámonos a otro tema. Cuando eres según qué edad tienes, nos ponen límite de horario para llegar a casa. En fin, mil ejemplos que podría... Fichas, el control de fichar cuando vas a trabajar. Exacto. Van poniendo límites por todos lados. ¿Realmente somos libres? ¿Quién me puede contestar? En Cataluña, en noviembre, con el referéndum este que sí, no, se hace, no se hace. Eso fue una lucha por una libertad que el pueblo catalán así lo quiso. Y a su manera, se hizo. Entonces, eso sí que es una lucha, pero vital. Se intentó. Bueno, el tema de Triki no se hizo. Pero bueno, en ese sentido, realmente, la gente al final de su opinión, pero no supuestamente de la noche a la mañana. De Enric, yo creo que en última instancia, claro que somos libres. Siempre dices, por ejemplo, decías, fichar. Tú eres libre de no fichar. Lo que pasa es que tienes que tenerte a las consecuencias, que seguramente es que te van a despedir. Pero en última instancia, claro que tenemos aquí, en Afganistán, las cosas son diferentes. Pero aquí, en última instancia, siempre tenemos la libertad de escoger o no. Hombre, tú eres libre de no depender de nadie. Claro, por ejemplo, tú puedes decir, oye, no me apetece depender de estar fichando, de tener unos horarios fijos. Pues bueno, pero entonces a lo mejor tampoco vas a tener un salario y vas a tener que buscar la vida de otra manera. Que hay gente que lo hace. Está bien, ¿no? Es fantástico. Por eso digo que en última instancia, en última instancia, siempre tenemos libertad en nuestro país. Sí, tú me quedas, Carmen. Y luego también con lo de la libertad de expresión y escuchando a las personas del vídeo, yo creo que muchas veces la gente se autocensura. Pero yo me acuerdo en el 2012, cuando yo empecé a escribir en prensa y era muy crítica con el derecho a decidir, la gente me decía, pero por favor, no escribas estas cosas. Había gente que preocupaba por mí y decía, pero ¿cómo? Y aparte estás trabajando para la Generalitat, pero ¿cómo escribes esto? A ver si te va a pasar algo. Y pensaba, ¿qué me va a pasar? Y la gente estaba asustada de por mí, ¿no? Ay, ahora la gente también empieza a asustarse porque desde el PP, sabéis que quieren, pues, intentando tirar adelante, aprobar la ley Jordafa. Pero no solo es el pueblo, yo creo que la mayoría de partidos políticos estamos en contra de esta ley y por ahí se puede hacer, y va a haber un cambio de gobierno a final de año seguramente. Claro, esto es una barbaridad. Sin libertad de expresión, no hay democracia. Antes cuando decíamos los del pito, decía, bueno, ¿qué tipo de protestas lo del pito? Pero, porque la gente ha ido a ver el fútbol, no ha ido a hacer una protesta, pero si vas a manifestarte, sí que vas, porque estás reivindicando algo. Y hay una convocatoria, y hay unos eslóganes, y es el lugar para reivindicar. Para mí, una manifestación. Entonces, eso no se puede limitar de esa manera tan brutal. Pero la barbaridad se le hace al cuerpo de policía, ¿no? Se le da una autoridad a los grupos de policía increíbles. Es como antes, es volver a la Guardia Civil, antes, antiguamente, volver a los grises, o en otros países lo que está pasando, que puedes matar a alguien sin ningún tipo de problema. ¿Desde Ciudadanos? ¿Qué nos puedes decir? Sí, nosotros estamos en contra. En contra, a favor de... ¿Pero vosotros qué haríais para que esto no sucediera? Bueno, ahora mismo, esto se decide, lo que acabamos de ver en el Congreso y en el Senado, ahora mismo Ciudadanos no tiene representación ahí, con lo cual no puede hacer nada. ¿Qué haríamos? Pues la arma que tenemos en democracia, que son los votos. Votar en contra de esto. Es decir, la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, y ahora decías lo de los policías, y la separación de poderes es otro de los pilares de la democracia. Y la justicia tiene que estar en manos del sistema judicial. Gracias.